En el marco del rodeo organizado por el Club Pellugue Barrio Estación, presidido por Juan Pablo Rivera, la alcaldesa Neri Rodríguez Domínguez entregó reconocimientos a los campeones de la serie promocional de menores, Diego Urrutia y Rodrigo Fuentes, de la Asociación Cauquienes, además de destacar a Pablo Quiroso Paso, quien fue reconocido como mejor dirigente de la temporada de rodeo 2022-2023. En la ocasión, la jefa comunal se refirió a los reconocimientos que entregó a nombre de toda la comunidad. Y es tremendamente importante apoyar a esta verdadera familia que se reúne alrededor del rodeo chileno. Y como no, apoyar a sus simientes primero que todo, con orgullo a Rodrigo Fuentes y a Diego Urrutia, que también dentro de la media luna de Rancagua, ¿cierto? Fueron reconocidos, ¿cierto? Y si ya a los 14 años son capaces de representarnos de esta forma, ¿qué es lo que les espera? Pero también es importante reconocer la trayectoria, no solamente a través del rodeo, sino que la trayectoria dirigencial. Es así como reconocimos el día de hoy también a don Pablo Quiroso, por su trayectoria no solamente en el mundo del rodeo, sino que también apoyando a todas, todos, cada uno en momentos de mayor necesidad, como han sido los incendios, como han sido los terremotos, inundaciones, que lamentablemente nos afectan tanto. El destacado dirigente corralero, Pablo Quirós, expresó su satisfacción por la valoración hacia su gestión. Yo personalmente no esperaba este reconocimiento, porque uno trabaja para y por el rodeo, porque le gusta, porque lo lleva en la sangre. Uno es nacido y creado en la pata de los caballos. Y encontrarme con este tremendo reconocimiento, que demuestra una trayectoria amplia a nivel digerencial, fue muy emocionante, muy bonito, muy emotivo, estar acompañado de la familia. Y qué mejor que un directorio de la Federación del Rodeo Chileno te reconozca con este premio como el mejor dirigente del año 2023. Debemos considerar que este deporte va en aumento. Cada día tenemos más adherentes, aparecen más deportistas. No podemos quitarle la posibilidad a nadie de practicar este rodeo. Tenemos que trabajar por eso. Unirnos como asociación, como directores. Seguir adelante, seguir trabajando. Porque el rodeo es uno y el rodeo es de todos. Por su parte, Juan Pablo Rivera, presidente del Club Bellugue Barrio Estación, valoró la presencia de la jefa comunal, a la vez que se refirió a la actividad huasa desarrollada el pasado fin de semana. Estamos muy contentos de contar con nuestra alcaldesa, porque es la alcaldesa de todos los cauqueninos. Agradecidos de ella y felices. Hoy día tenemos un rodeo, feo que lo diga, pero es lo que yo siento. Con bastante organización, todo perfecto, tratando de hacerlo perfecto. En la ceremonia llevada a cabo al mediodía del domingo, estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Rodeo Cauquenes, Sebastián Vadilla, y el presidente de la Asociación de Criadores de Cauquenes, Enrique Ramírez, acompañados de la directiva y socios del Club Organizador, Corredores y Público Asistente.